Tercer y último bloque de Holas y Vientos y nos vamos a Angras do Rey. Caemos en las calias aguas de río de Janeiro y disfrutamos del jet ride Dakar Dos Mares. Con el aire del día, la llena de tierra, la llena de tierra. Con el aire del día, la llena de tierra, la llena de tierra. En el camino de los bosques, los bosques, los bosques y los bosques. Seguimos en las calias aguas de río de Janeiro. Si nos vio el agua de Janeiro, el agua de Janeiro, la llena de tierra. ¡Suscríbete al canal! 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 a tratar el próximo año de estar realizando un campeonato Jet Ride en Brasil. Mirá, Jet Ride se hicieron eventos en América en el 2006 en Uruguay, 2007 en Argentina, 2008 en Perú, 2009 en Brasil y 2010 de vuelta en Uruguay. Después ya el evento migró para Europa, haciendo la Acrópolis Jet Ride durante los últimos 11 años y visitando otros países. Así que ya prendió el virus de vuelta del Jet Ride en América y bueno, vamos a tener seguramente muchas novedades a través de tu programa, que seguramente nos va a estar siguiendo a lo largo de todos los lugares. 5 minutos después de todo, pero bien logramos pasar. Saliste tarde ¿Cómo estuvo? ¿Rápida? Bien, bien, sí, bien rápido. Está divino el agua ¿Sí? Estaba ahí al palo, palo y ahora nos volvemos al palo, palo arriba ¡Gracias por ver el video! Hoy en día, soy Jonathan Dirón, corredor de la F1, estamos en el Campeonato Mundial de Angrafe dos Reyes, ahora estamos en la Marina Naval, aquí en Angrafe, y recién terminamos la segunda manga, con un buen resultado, llegamos segundos en la manga, así que bien, sumando puntos y subiendo en el ranking, entre 60 pilotos, estábamos décimos segundos hasta el momento, y bueno, cuando este buen resultado, habremos subido en los 4 lugares, en la primera carrera de la vida, tenía la moto pronta y fui a un carbón de combustible, y salieron, largaron y bueno, llegué tarde, y bueno, llegué tarde, no tenés mucha oportunidad de ir viendo hacia los costados, porque uno siempre va enfocado hacia los puntos, pero, se van descubriendo lugares que la verdad son preciosos y que se llegan solamente o en moto o en lancha, entonces la gente que está en la playa no tiene oportunidad de conocerlo. Yo hace muchos años fui a un jet ride en Argentina, fuimos de asistencia en realidad con mi padre, y antes de la pandemia, digamos, quería ir al Jernal de Grecia, y bueno, como arrancó la pandemia, tuvimos que cancelarlo, se presentó esta oportunidad, vinimos ahora, y bueno, y ya vamos a empezar a programar el de Grecia, sin ninguna duda. Saludos a todos, saludos al equipo, estamos con Matías Volonté, Richard, acá mi amigo Víctor, somos todos los uruguayos que vinimos allá a darle, a meter y a dejar el país representado. Hola a todos, mi nombre es Leon Morelli, soy piloto de Nangra du Rail, corro con mi compañero Benja Ponce, estamos acá, soy argentino, mi compañero es chileno, vamos a tratar de estar entre los primeros de las motos aspirada, que es la primera vez que corro en una moto Yamaha y aspirada, así que, si Dios quiere y todo sale bien, espero que todos terminen la carrera, todos se diviertan, y nos fue muy bien recién en la primer manga. Hace 12 años que compito, empecé compitiendo con Cagua, después tuve Yamaha y después me fui a Sidú, por eso comentaba que es la primera vez que corro en una Yamaha aspirada, y tengo muchas carreras en lo que es resistencia en el mar, son 30 minutos, durante 4 días, 30 minutos, es decir que uno corre 2 días, 2 horas en el mar, esto es muy parecido, la diferencia que el otro son 6, 7 bollas que uno va a buscar, acá es lindo porque la boya sería una isla, por lo tanto es también una aventura. Está bien bueno, el clima está entre lluvia, negrina, hay oleaje dentro, sí, está bastante entretenido, sí, sí, se movía dentro, movía bastante, está buena la carrera, lo entretenido es que hay altas motos, imagínate, recién estamos viendo aquí, largaron ahora, eran 40 motos que vienen al agua, y hay algunas que se devolvieron, o sea, 40 motos clasificaron, o sea, pasaron la meta, y 5 o 6 se devolvieron, o sea, estamos hablando casi 50 motos en carrera, o sea, muy muy buena carrera. ¿Y el nivel? Está bueno, está bueno, sí, pero está bien, nosotros venimos bien preparados, así que vamos a hacerlo todos. Y bien amigos, como todo lo bueno, dura poco, llegamos al final de otro capítulo de Olas y Vientos, nuestras cámaras seguramente ya están devorando kilómetros en busca de deportes y aventuras, ¿dónde vamos a estar este fin de semana, Diego? El domingo vamos a estar en el departamento de Maldonado, cubriendo una nueva etapa del circuito nacional de motocross en la pista Marelli. Y la próxima semana nuestras cámaras van a estar en la ruta con destino Tucumán. Vamos a estar haciendo la cobertura de una de las carreras de enduro más importantes de Latinoamérica, la Tras Montaña. Nos sumamos al team Crazy Manijas para compartir esta nueva aventura. No se olviden de seguir nuestros contenidos en nuestra página web holasivientos.uy o en nuestras redes sociales holasivientos.uy. Nos vemos en 7 días. Buenas olasivientos.